La señora Luzmila, ¿qué está haciendo? Me estoy preparando para estar concibida en el límite. Luzmila Templo, con fortaleza y convicción, rumbo a la región. Ella no nos puede embotar como un perro que no vale nada. Después de 20 años. Después de 20 años de servicio no nos pueden embotar. Y otra, de que no estamos viejas, estamos ricas, estamos como se quiere. Como para comer, para llevar y para guardar. ¡Ah, no! Así cubran el prostíbulo con naftalina. Bella y sus muchachas no se irán así de fácil. Ella, como prostituta perfectamente legal y como lideresa de la rebelión, ha denunciado al trocadero por el despido intempestivo. Y es que esta respetable meretriz es toda una institución dentro y fuera del troca. Y aparece incluso en nuestros archivos periodísticos como la anfitriona de la entonces congresista Susy Díaz, cuando ésta decidió visitar el trocadero y repartir condones allá por los años 90. Ha salido al Congreso y me da gusto, porque una mujer que ha sufrido tanto, que ha luchado tanto, ahí ha salido. Y bueno, les he dicho por cualquier cosa, tienen a una amiga congresista, si tienen algún otro problema, yo estoy llana de ayudarlos en todos los aspectos. Nosotros para trabajar no nos ganamos la plata fácil. Eso es lo que le podría decir a la dueña, que ponga orden en su local. Así como la ve, con esa facha de fiera invencible, Bella, como tantas colegas suyas, llegó al trocadero por culpa de una desgracia. A los 13 años quedó embarazada, sus padres la echaron de casa y el padre del bebé la abandonó. Y dicen que cuando el hambre aprieta, el pantalón afloja. Bella se fue a la selva y se inició allí como prostituta, hasta que una amiga le hizo notar el potencial de su belleza. Y apenas a los 18 años, la llevó a conocer el lucrativo submundo del trocadero. ¿A qué personajes importantes, públicos, de la política, de la farándula? Ay, yo te puedo decir nomás de los que han hablado. A ver, ¿cuál? De Alex Curie. Porque él ha hablado, él ha hablado. ¿Y qué tal con Alex Curie? Chévere. Chévere, chévere, chévere. ¿Cuándo fue eso? Tenía problemas con su señora. Él es mayor que yo. ¿Ah, sí? Él es mayor que yo porque está matado. ¿Pero qué tal, qué tal el round? Bueno, buen round. ¿De morón? ¿De morón? Pagaba bien, 300 soles te pagaba. Ah, sí. Muy bien. Ah, Rossini también. ¿Cuál Rossini? Arqued bailaba en Gisela. ¿Renato Rossini? Él también ha ido para allá. ¿Y tú lo has atendido? Él de Calígula. Eso no se habla. Así que la persona no lo habla, uno no lo habla. Ya son cosas de tal Julián Legate también. Varios, varios. ¿Quién es más? ¿Político? Un montón, un montón. Este, ¿qué era el Escobita? Olivera. Ah, Olivera. Germán Olivera. Un loco, un loco, un loco. Pero muy buena gente. Pero era loco. Astronauta era. ¿Qué? ¿Apurado, acelerado? ¿Qué cosa? ¡Locos ya! ¡Apura, apura! ¡Ya, ya, ya! Pero me voy a quedar, ¿ah? Pero me voy a quedar, ¿ah? Porque debajo de ese pulposo pecho, late, siente y sueña un ser humano. Hay clientes que te llaman por otro nombre. Dicen, sí, Sofía, sí. Sí, Sofía, ten. Toma, Sofía, ten por mala. ¡Ah, ah, ah! Por mala, por mala. Ten, desgraciada. Entonces, sí. Pues, Sofía. Después le digo, oye, yo no sé, Sofía, mi amo bella. No, pero yo me quiero comer a mi vecina, pues. Y mi vecina se llama Sofía. ¿La ves? Son fantasía de los hombres. Esta profesional se ha gastado la mitad de la vida trabajando bajo las luces rojas del trocadero y jamás emitió un recibo por honorarios o se entregó al placer de unas vacaciones pagadas. Ella dice pagar 30 soles diarios por cada cuarto y no se sabe quién rinde cuentas a la SUNAT por este bollante negocio. Una probable evasión de impuestos que podría meter al histórico prostíbulo en un callejón sin salida. Nosotros somos un mal necesario. Un mal necesario somos. ¿Te consideras un mal? No, un mal. Yo los hago felices a todos. Les hago garganta profunda. Sí. Pero el trocadero y la política parecen tener una relación íntima. Hoy, en su calidad de activista por los derechos de todas las chuchumecas del país, Bella ha tomado la trascendental decisión, nada menos que de lanzarse como candidata al Congreso de la República. Una futura madre de la patria que nos convertiría a todos los peruanos en hijos de... Nuevo Callao, Nuevo Callao. ¿A qué te lanzas? Nuevo Callao. Al Congreso. ¿Al Congreso? Al Congreso. ¿Quieres ser congresista? Quiero ser congresista para apoyar a muchas mujeres como yo que trabajan, apoyarlas, darles que tengan un seguro, unos buenos beneficios y que no sean atropelladas como lo he sido yo. Bella conocía en el Callao, reconocía realmente en el Callao. Por tal motivo, no se les puede privar de su derecho. El movimiento Nuevo Callao la ha adoptado en sus filas, aunque aún no tiene una lista para el Congreso. Sin embargo, Bella ya decidió que cambiará de profesión. Y total, si para prostituta no es obligatorio estudiar, para congresista tampoco. ¿Llorando a mí? Esta es la gente que necesitamos, gente trabajadora. Y luchadora para que tengamos trabajo. Y que se le respete. Y nos respete nuestro trabajo. Claro que sí, chalaco, ponte de pie. Vamos a apoyar realmente lo que es justo. Este es el nuevo Callao. Hay que reconocer, eso sí, que a esta candidata no hace falta desnudarle el pasado. Bella es brutalmente honesta. ¿Y quién más democrática que ella? Que hasta ha compartido su cuerpo con tantos peruanos necesitados de calor. Sin duda, una candidata potente que amenaza con convertir Palacio Legislativo en un verdadero chongreso. ¡Se viene el trocadero! ¡Cincuenta el trocadero! Teniendo tu negocio y todo, ¿tú quieres seguir en el trocadero? Sí. Así que me voy a lanzar para congresista y voy a seguir. Quiero seguir hasta que ya, pues ya, ya, ya realmente ya esté todo oficialmente, la lista, todo, ¿no? Pero quiero seguir en el trocadero hasta que... Seguir haciendo felices a los hombres. ¿Es tu vocación, dirías, Sue? Diría que sí. ¡Jajaja! 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 Hasta para ser prostituta hace falta ser valiente y bella lo es. Y si alguna vez oyó que la política peruana parece un burdel, entérese de que esas palabras han sido premonitorias. Ahora esta orgullosa trabajadora sexual, una dignísima meretriz, podría poner su codiciado totorrete en una solemne curul de palacio legislativo. ¿Quién puede negar ahora que el Perú no es de puta madre? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!